En Final Fantasy VII Remake volveremos a acompañar a Cloud, un mercenario que es reclutado por un grupo de ecoterroristas para enfrentarse a Shinra, una compañía que extrae la fuente de vida del planeta para convertirla en energía. A nivel argumental reviviremos la misma historia que todos conocemos hasta que el grupo de protagonistas abandona la ciudad de Midgar, aunque esta vez no será un simple prólogo de 6 horas, sino de cerca de 40. Esto se debe a que el equipo de desarrollo ha aprovechado la ocasión para ampliar y extender su mundo en todos los sentidos posibles, profundizando en temas muy interesantes, actuales y complejos que el original nunca trató como se merecían. Lo mejor es que esto lo hacen mostrando un respeto increíble por la obra en la que se basa, y no se han olvidado de incluir ni uno solo de esos momentos y detalles tan míticos que todos recordamos. En líneas generales, y menos un par de capítulos que nos han parecido un tanto innecesarios y alargados artificialmente, la forma en la que se ha ampliado la historia nos ha gustado bastante. Hay nuevas secuencias por todos lados, y la mayoría de ellas están a un nivel altísimo, aportando siempre algo a un guión que se ve muy enriquecido y al que no notamos que le sobre casi nada. Todo esto también se aplica a los personajes, uno de los aspectos más trabajados de todo el juego. Ahora son muchísimo más creíbles y humanos, lo que facilita que empaticemos con ellos, que los entendamos, y que nos importen más todavía si cabe, con reacciones lógicas y coherentes con su forma de ser que los aleja de los típicos clichés, por no hablar de la fantástica evolución que sufren a lo largo de toda la aventura. Y ojo, ya que no nos referimos solo a los protagonistas, sino también a los secundarios y villanos, quienes tienen una mayor presencia y un trasfondo infinitas veces más elaborado. Con todo esto que os acabamos de comentar, puede parecer claro que nos encontramos ante el remake soñado en términos narrativos, y así sería si no fuese por su controvertido final. Nos resulta imposible entrar en detalles sin arruinaros nada ni caer en spoilers, pero os podemos asegurar que va a traer consigo una gran polémica por todo lo que implica y conlleva. En lo jugable, nos encontramos con un JRPG bastante lineal y muy guiado por la historia en el que haremos un poco de todo, combatir, realizar minijuegos, resolver algún que otro puzle, explorar mazmorras, buscar coleccionables, recorrer ciudades y completar diversas actividades secundarias. El título mezcla y alterna todos esos elementos con mucho acierto, consiguiendo un desarrollo muy variado y repleto de momentazos únicos. Quizás lo que más nos ha decepcionado en este sentido haya sido su diseño de niveles, muy irregular y con muchos altibajos, un problema que también comparte con las misiones secundarias. Pero si hay algo en lo que destaca Final Fantasy VII Remake es en su sistema de combate, toda una lección magistral de cómo combinar acción en tiempo real con la gestión y la estrategia habitual de las batallas por turnos. Su funcionamiento es muy fácil de entender, ya que todo se resume en que podemos movernos libremente por los escenarios, esquivar, defendernos y encadenar los ataques básicos siempre que queramos. Pero para realizar cualquier otro tipo de acción, como conjurar un hechizo, usar un objeto o ejecutar una habilidad, necesitaremos tener uno o dos segmentos de nuestra barra de BTC y seleccionarlo con un menú de comandos tradicional que ralentice el tiempo para que podamos escoger con calma. Por supuesto, la cosa no acaba aquí, ya que los enemigos cuentan con un medidor de aturdimiento que si conseguimos subir al máximo provocará que queden vulnerables y reciban muchísimo más daño de lo normal sin que se puedan defender durante unos segundos. Eso sí, el método para rellenar esta barra varía según el rival, obligándonos a que nos adaptemos a ellos y a que descubramos sus puntos débiles, lo que le da muchísima riqueza a las peleas. De hecho, el bestiario se ha convertido en una de nuestras cosas favoritas del título, pues no se han conformado únicamente con darle su propia personalidad y patrones a cada criatura, sino que se ha buscado recrear, de un modo u otro, lo que supone a combatirlas en el juego original, algo que se ha conseguido con unos resultados brillantes. Todo lo que acabamos de comentar alcanza su máximo esplendor en las batallas contra los jefes finales, donde se llegan a unas cotas de épica espectacularidad sin precedentes en el género. Son numerosas, tienen multitud de fases, suponen una sorpresa tras otra y no hay dos ni parecidas a nivel de mecánicas a lo largo de toda la aventura, dándole una entidad propia a estos enfrentamientos que los hace más memorables y característicos que nunca. Volviendo a las bondades del sistema de combate, tenemos que comentar que existe la posibilidad de alternar el control entre los diferentes personajes de nuestro grupo. Esto es muy importante por diversos motivos, pues cada uno de los cuatro héroes es un mundo y tiene características muy concretas, ya sea por la forma en la que atacan o por las posibilidades que les brindan sus habilidades personales. Por supuesto, tampoco faltan los límites ni las invocaciones. Los primeros son unas poderosas habilidades que podemos usar cuando hayamos rellenado su respectivo medidor a base de recibir golpes, mientras que las segundas son unas utilísimas bestias que únicamente podremos convocar una vez por combate en enfrentamientos muy concretos del juego, como los jefes y las arenas, para que luchen un rato junto a nosotros. Como veis, combatir en Final Fantasy VII Remake es una de las experiencias más gratificantes y satisfactorias que hemos podido disfrutar nunca en un JRPG, algo a lo que también ayuda a su sistema de progresión y desarrollo de personajes. Como era de esperar, se han recuperado las materias del juego original, unos objetos que podemos equipar en las ranuras de nuestras armas y armaduras para así ganar todo tipo de hechizos, habilidades y efectos pasivos. Si bien todo esto se ha mantenido inalterado, ahora nos encontramos con que el sistema de armas se ha revisado por completo, permitiéndonos modificarlas con un árbol de habilidades para mejorarlas y personalizarlas. En lo que respecta a su duración, si os centráis únicamente en completar la historia principal, tardaréis entre 30 y 35 horas en llegar a los créditos, mientras que si os queréis entretener haciendo actividades secundarias, la cifra llega fácilmente a las 40 horas, la cual se amplía con los nuevos contenidos que se desbloquean tras terminarla. En cuanto a su apartado gráfico, tenemos un juego que es simplemente espectacular y con momentos que parecen sacados directamente de la siguiente generación de consolas, pero con algunas texturas mejorables y que desentonan con el resto del conjunto. Finalmente, llegamos a uno de los mejores aspectos del juego, su banda sonora. Cualquier cosa que os podamos decir de ella no haría justicia a las maravillosas piezas musicales que nos regala sin parar, con unas remezclas apabullantes de los temas clásicos que todos tenemos grabados a fuego en nuestras cabezas. Huelga decir que la ambientación sonora y los efectos tampoco se quedan atrás, al igual que los magníficos doblajes al inglés y japonés entre los que podemos seleccionar. Evidentemente, los textos están impecablemente traducidos al español. Final Fantasy VII Remake es ese juego con el que tantos años llevamos soñando los fans en términos narrativos, jugables y audiovisuales, al menos hasta llegar a su controvertida conclusión. Lo que no quita que sea una compra fantástica y muy recomendable para cualquier amante de los JRPG y las grandes aventuras. JRPG y las grandes aventuras. JRPG y las grandes aventuras.